Muy bien, saca papel y lápiz, limpia la manzanita, suena la campana. Las campanas de arte, profesor. ¿No le da nostalgia? Lunes otra vez. Francamente, no. Ni campanas ni timbre. No, 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 no. La verdad que lo único que uno esperaba con ansia era la campana, el recreo. No, el recreo ya era tan corto. El del almuerzo era el más regaloso. No, eran cortos los recreos. Sí, eran bien miserables. Nosotros teníamos un recreo de 5 minutos y un recreo de 15 minutos. Ridículo. Nada, no te alcanzaba. Yo tenía uno largo a la hora de almuerzo, porque podía ir a almorzar y volver o algo, que eran 45 minutos. Y ese era como el gran recreo. El resto eran, claro, así de miserables. Pues nada, el largo. Entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7.20 de la noche. Ah, ves perdido. No, ya. Yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 3 y media, a las 4 de la tarde. Ah, tenías jornada completa usted. O sea, le metían un rato. Le metían, le metían. La desdichada jornada de escolar completa. Vamos a llegar a cómo se hace la jornada, la jornada obligatoria y todo lo demás. No, el avance en la educación pública. No, que está tan cuestionado ahora con lo que ha pasado. Teleeducación y todo eso, sí. Profesor, en la clase pasada, dice el libro de clase, el resumen de la clase. Ah, correcto, sí. Usted contó una historia delirante de estos franceses que engañaron al propio presidente Daniel Pinto. Claro. A Sotomayor, su ministro, con esto que hacían surgir oro de la borrasca. De la escoria mineral, lo que queda, ¿no? Pero no alcanzó a explicar cómo lo hacían. Ajá, claro, quedamos ahí. Claro. Sí, se descubrió que el ayudante de Paraf, que era un... Ahí está, Alfredo Paraf, 1877. Un tal Rogel. Ya. Que daba la impresión de que era una persona con retardo mental, ¿no? Porque como que no podía hablar, balbuceaba, se movía, no sé. Al final se hacía, ¿no? No lo era. Y en realidad este Rogel era un prestidigitador. Era estos personajes que se va a la bolita, ¿dónde está la bolita? No hay bolita. Era movida rápida. Habilísimo con los deditos, ¿no? Era un prestidigitador de profesión. O sea, un estafador, si se quiere, ¿no? Ya. Y bueno, lo que él hacía, la pillería, era que en medio de todo esto, me enjunje, ¿cierto? Del sistema Paraf, en algún momento en que los testigos se distraían, él rápidamente agregaba a la mezcla algo de oro. Eso era así de básico. Así de chata. Y después revolvía su cazuela, ¿no? El sistema era ese. Cualquier cosa. Pero se le hicieron a Sotomayor, a Rafael Sotomayor, en sus barbas. En sus barbas, en sus patillas. No, se hicieron locos a todos. Era el cuento del tío, era el cuento del siglo XIX. Efectivamente, sí, 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 eso era, eso era, ni más ni menos. Entonces, claro, invirtieron oro porque lo que importaba acá, en realidad, era la venta de acciones de la compañía que iba a explotar este magnífico invento, ¿no? La fe pública. Eso fue lo que se compró, miserablemente. Estos son los primeros años del gobierno de Aníbal Pinto, 1871 en adelante, ¿no? Estamos hablando... El 76. El 76, perdón, el 76 en adelante, cuando asume después de Raso. Claro, asume Pinto en plena crisis económica y les aparece este supuesto milagro, ¿no? Del oro, sistema para fabricar oro en Chile. Imagínate la frase. ¿Cómo le pega esto al gobierno de Aníbal Pondo? Ya se descubre que estos son unos chantas que le vendieron la pomada a todo Chile, que hasta cayó el presidente de la república en este cuento del tío. Claro, les cae de doble manera. Uno, una vergüenza nacional, ¿no? Primero, un momento de ira, ¿no? De rabia, de sentirse estafado, de un furor en contra de estos dos sinvergüenzas. Pero luego, como conversábamos, el darse cuenta que los había hecho idiotas a todos y que los había hecho tontos por ambiciosos, ¿no? Y ahí hay un tema, digamos, moral, que luego va a ser muy discutido en relación a las riquezas del salitre, que son posteriores y otras, de la ética, ¿cierto?, nacional, a partir de estas ambiciones desmedidas. Y lo otro que yo diría que es más concreto, material, y quizás más grave, es que, bueno, la crisis económica se agudiza porque esta supuesta tabla de salvación, que era como ganarse el quino o algo así, nunca fue. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y al parecer no la hay, porque entra en crisis la agricultura, la exportación de trigo ya no tiene mercados, el valor de la plata baja, el mineral de caracoles, que se había descubierto recientemente, se agota, y los nuevos recursos naturales que surgen en la región, que son el guano y el salitre, no están bajo soberanía chilena, sino que peruana y boliviana. Entonces, ahí tenemos un problema. Porque Chile llegaba hasta... ¿A Copiapó no más llegaba a Chile? Más al norte, ¿no? De hecho, ahí hay una larga negociación con Bolivia porque las fronteras que habíamos heredado de la época de la corona española eran muy vagas, muy imprecisas, y en el caso de nuestra frontera norte era una cuestión tan ambigua como el despoblado de Atacama. Así como cientos de kilómetros de despoblado. Además, ahí tú veis como se le consideraba, como un peladero sin valor, ¿no? Y se fijan como paralelo, ¿no? Exacto, exacto. Como no se descubren o no se determinan hitos naturales, por así decirlo, que definan como la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, un río, qué sé yo, lo que tú quieras, sino que es una zona desértica, se fijan paralelos, digamos, astronómicos. Claro. Y ahí la discusión está en que según Bolivia, la frontera está en el paralelo 25 sur, contando, ¿cierto?, del Ecuador al sur, y según Chile está en el 23. Y ahí hay un buen pedazo que es toda la zona de Antofagasta que está entre el 23 y el 25. Ya. Y eso provoca, bueno, ásperas negociaciones, incluso un momento casi central a la guerra, hasta que llegamos a la época de la guerra con España, que conversamos anteriormente, en 1866, que provoca un momento de solidaridad y hermandad hispanoamericana. Por el bombardeo al paraíso, además. Por el bombardeo al paraíso, y por la agresión española, cierto, imperialista, que volvía por sus antiguos fueros, ¿no? Entonces, en ese clima se reanudan negociaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia y se firma un tratado de paz, que es de 1866, justo al fin de la guerra con España. Y ese tratado, que es un poco raro, determina que la frontera está en el paralelo 24, pero entre el 25 y el 23, las explotaciones mineras que se efectúen en esa zona se van a compartir 50% entre Chile y Bolivia. Lo cual es complejo de aplicar, ¿no? Claro, ¿cómo se sabe cuál es el 50%? Exacto, o sea, medirlo, si es que las mediciones fueron precisas y fueron honestas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de pago? Es complejo todo eso, ¿no? Así que es un tratado que no zanja de manera definitiva la situación. Además que la zona, digamos, boliviana, que era del 24 al 23, era la zona más rica en minerales que, digamos, la zona chilena. Entonces, en ese sentido, ese porcentaje era más favorable a Chile que a Bolivia económicamente en relación a la explotación de esos recursos. Ah, ya, entonces empieza esta crisis económica mundial que afecta a Chile, comienza a ser entonces un telón de fondo de una nueva disputa con Bolivia, que no es nueva, o sea, que ya se venía gestando décadas anteriores. Sí, sí, tiene que ver con esta imprecisión de las fronteras y de la conformación del proceso de los estados-nación hispanoamericanos, donde se exploran los territorios, se mapean y se buscan recursos para la riqueza nacional. Y en ese sentido es un proceso, yo diría mundial, pero en Hispanoamérica se nota mucho porque son naciones nuevas. Entonces están muy lanzados en ese proceso y eso va a provocar guerras fronterizas internacionales en todo el continente. Venimos saliendo de una guerra tremenda en esa época, en la década del 60, entre Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, la guerra de la Triple Alianza, que casi destruyó a Paraguay por completo por el tema del control del estuario del Río de la Plata. Por eso es que Paraguay hoy es mediterráneo. Exactamente. Entonces todas las naciones hispanoamericanas que están en este proceso de expansión y de conformación de sus estados nacionales están mirando sus fronteras ávidamente para agarrar los recursos que ya existen y ganarle la pelea al vecino. Claro, porque se fueron los españoles y dijeron ya pongan sus testes de acuerdo, tomen lo que a cada uno le corresponde. Claro, el famoso utiposidetis, que quiere decir que es tuyo lo que posees. Lo que es como decir, bueno, ahí quedaste. Ahí quedaste. Y uno dice, bueno, pero es que yo poseo un poco más allá. No, no, no. Yo poseo más acá. Y eso es lo que ocurre con Bolivia. Y hasta el día de hoy hay problemas fronterizos, no con Argentina ni hablar, no todo lo que está... Exacto, exacto. Bueno, la frontera con Argentina, nosotros tenemos creo que la segunda frontera más larga del mundo. Si quitamos, creo que la de Rusia con China, una cosa así, se me cuesta. Claro, nosotros dijimos ya, la frontera con Argentina donde se divorcen las aguas. Claro, claro. Pero hay lugares donde la cordillera no tiene divorcio. No, pues es complejo. Hay campos de hielo, etc. Es complejo, sí, 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 sí. Y esto entonces, volviendo al norte, ¿cómo se comienza a cuajar la guerra del Pacífico, la llamada guerra del Pacífico? Sí. ¿Y cuándo Perú comienza su tratado secreto también de ayuda militar y de defensa con Bolivia? Ya. Chile obviamente no sabía de eso. Claro, claro, se entera más tarde. Lo que pasa es que al surgir estos recursos, como te decía, los tres países se ponen atentos y empiezan a codiciar estos territorios que antes a nadie le importaban mucho. Desde Chile, desde la zona de Copiapó y Atacama, se lanza una serie de expediciones que tienen que ver con la exploración del territorio y también de industriales que buscan minerales para hacer negocios. Entre esos, el más famoso es José Santos Sosa, que fue un gran explorador de la región y que descubre, por ejemplo, el mineral de caracoles, descubre guano, una serie de cosas. Entonces, son empresarios privados chilenos que se lanzan a explorar el territorio y que además estaban más cercanos geográficamente, desde Copiapó, Chañaral, de esa región, que Bolivia, que estaba en el altiplano y que bajara a la costa, que si bien era de su soberanía, le era muy dificultoso. Entonces, si bien desde el punto de vista legal el territorio era de ellos, desde el punto de vista material, tenían una ocupación muy tenue, muy débil. De hecho, Antofagasta, tengo entendido que era el gran puerto, también había mucha presencia de chilenos. Claro, de hecho, antes de Antofagasta hubo un puerto que ahora es un lugar sin la misma importancia, que se llama Cobija. Y ese fue el puerto y la región administrativa central del litoral boliviano. Pero Antofagasta surge poco antes de la Guerra del Pacífico, por ahí, por 1876, fundado por chilenos que se habían lanzado a explorar ese territorio justamente buscando minerales y creando empresas. Entonces, Antofagasta es una ciudad recientísima para la época del agro del Pacífico. No tiene más de cinco años. Era un peladero, no había nada, era una playa vacía. Y bueno, y ahí hay capitales chilenos y también ingleses en las empresas de explotación del salitre de la zona Antofagasta. Qué bueno que nombró eso, capitales ingleses, porque cuál es la presión también y cómo juegan acá los capitales extranjeros y puntualmente ingleses dentro del negocio del salitre y que dibujaron también este conflicto bélico. Sí, es correcto. Bueno, los capitales ingleses están presentes en todo el continente, en esa época en todo el mundo, pero en particular en Hispanoamérica que habían llegado a reemplazar a los españoles como la potencia económica, financiera y comercial más influyente. Y en el caso chileno, como sabemos, se había instalado en Valparaíso una colonia comercial y casas comerciales británicas muy importantes que habían hecho alianza con capitales chilenos. Entonces, dentro de eso se instala en la zona de Antofagasta una compañía que se llamó la Compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta, que es la compañía más importante de esa zona en la década del 70, que explota el salitre y que además tiene la concesión de la construcción de ferrocarriles. Y esa compañía es de capitales chilenos y británicos. Está un señor Puelma, en un inicio estuvo José Santos Osa también metido y luego se retiró. Está la casa Gibbs británica también ahí metido y yo diría que el inversionista más importante es Agustín Edwards Osandón. El hijo del primero de los Agustines Edwards que llegan a Chile. Los Agustines Edwards también empiezan a aparecer. Edwards, apellido inglés también, por supuesto. Sí, por supuesto. Su padre era inglés que llegó a Chile en la época de la independencia, un poco antes. Incluso él es hijo de ese primer Edwards en Chile y que se dedicó a las empresas mineras desde hacía mucho tiempo en la zona de Copiapó. Se convirtió en habilitador, que son los prestamistas que permiten que las explotaciones mineras se sostengan porque son inversiones altas y riesgosas. Entonces él ponía plata. Este Edwards Osandón. Él, él, el Agustín. ¿Es el padre del que creó el Mercurio? No, es que es distinto. Lo que pasa es que el Mercurio Valparaíso se crea en 1827. Su primer director fue el padre de Benjamín Vicuña. ¿Me da qué? A Pedro Félix Vicuña. Era liberal. Lo que pasa es que en la década del 70 Agustín Edwards Osandón lo compra. Ah, lo compraron. Lo compró. Ah, yo pensé que lo habían creado nuevas. No, 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 no. De hecho, el Mercurio pasa por varias etapas. Primero es de Pedro Félix Vicuña, luego lo va a comprar un empresario español de abellido tornero que lo va a hacer crecer mucho y en la década del 70 se lo vende a los Edwards que compran el Mercurio Valparaíso y los que sí fundan desde un comienzo es el Mercurio Santiago. El de Santiago. Y todos los otros Mercurios que vendrán, el de Antofagasta y bueno, y todos los diarios de la empresa del Mercurio, ¿no? Los que van a la estrella, las últimas noticias, etcétera, etcétera. Pero el Mercurio Valparaíso es mucho más antiguo, de hecho, empieza como un diario liberal. ¿Mirá? Sí. Entonces, es justo de esa época también se compra en el Mercurio Valparaíso y se va a armar esta gran empresa periodística que existe hasta hoy, ¿no? Entonces, esa es la empresa chilena que está instalada en la región de Antofagasta y en ese sentido los capitales son más chilenos que británicos. Se lo pregunto porque hay también textos que dicen que esta guerra contra Bolivia, que se suma a Perú después por el tratado secreto, fue impulsada también por el Mercurio, por el Mercurio Valparaíso y los capitales ingleses y además por toda la ambición que había precisamente por esas riquezas del norte, ¿no? Correcto. Bueno, yo diría que decir que fue impulsada por el Mercurio quizás es una exageración. Lo que sí, sin duda, había intereses de la familia Edwards en la compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Eso está clarísimo. Y la influencia británica existe, pero yo diría que no es preponderante. O sea, decir que la guerra del Pacífico la peleó Chile para Gran Bretaña es una exageración. De hecho, la casa Gibbs también estaba en Tarapacá, en territorio peruano, como propietaria de Salitreras. Entonces, yo creo que ahí se exagera y se pretende dar una importancia desmedida a la influencia británica. Ahí está don Edwards o Sondón. Ahí está. No usa ni bigote ni menagote. No. Ahí está, claro, él es. Es más formal el caballero acá. Sí, sí, sí. Hijo del primer Edwards que llegó a Chile. Sí, así es. Así es. Él es. Entonces, están estos intereses chilenos y también británicos en la industria Salitreras en Antofagasta. Bueno, ¿y qué pasa con esto? El año 1871 en Bolivia se produce un golpe de Estado y es depuesto el mandatario boliviano que era un dictador bastante peculiar que era Melgarejo, que era uno de estos dictadores latinoamericanos como de opereta un poco, ¿no? Y el nuevo gobierno declara nulos todos los actos públicos realizados por Melgarejo. Y ahí tenemos un problema con el tratado con Chile. que había sido como usted hizo. Bajo Melgarejo el año 1866, ya antes. Entonces, tienen que revisar el tratado y los bolivianos proponen un nuevo tratado a Chile. ¿Y en qué consiste este tratado? Fijemos la frontera definitivamente en el paralelo 24 y lo que quede para nosotros y lo que quede para usted esto del 50% se acaba, es un enredo. Se fija ahí la frontera pero va a haber una garantía que aquellas empresas chilenas o incluso aquellos individuos chilenos que estén realizando actividades económicas en Bolivia, o sea, al norte del paralelo 24, no van a ser objeto de impuestos ni de ningún tipo de carga por 25 años. Ese es el tratado de 1874 y se firma y el Congreso boliviano lo aprueba y queda eso a firme. Ahora Bolivia se fue a Melgarejo pero llegó un tipo que era igual de estrafalario militar como Hilarion Daza, ¿o no? Ah, claro, lo que pasa es que Hilarion Daza viene aún después y hay varios más. Ah, hay varios cambios. No, no, después de Melgarejo viene otro mandatario que ahora, la verdad, no lo recuerdo porque es un buen número y después de él viene Daza. Ah, y Daza con Daza entramos a la guerra al Pacífico. Y con Daza la cosa se pone aún peor. Bueno, es bien enredado esto, pero tratemos de irnos en orden. Ya, perfecto. El asunto es el siguiente, tenemos tres países enfrentados a una crisis económica con una frontera llena de recursos naturales y ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hace Chile? Respaldar a sus empresas, en este caso, por ejemplo, la compañía de Salitre y Ferrocarril de Antofagasta y la explotación de Salitre en Bolivia. ¿Qué hace Bolivia? Revisar las condiciones de los tratados internacionales para que a su país le lleguen más recursos. ¿Qué hace Perú en el año 75? Nacionaliza el Salitre. Al menos el suyo en Tarapacá. Tenemos a los tres haciendo estas tres movidas, ¿no? ¿Y cuál era la frontera entre Perú y Bolivia? Entre Perú y Bolivia, si no me equivoco, es la quebrada de Camarones. Ya. O sea, toda esta entrada de Bolivia que el litoral boliviano coincide más o menos con la actual provincia de Antofagasta o la segunda región chilena. Y el territorio peruano vendría a ser equivalente a Tarapacá. Ese es más o menos el término general. Exacto, exacto, exacto. Esa es la cuestión, esa es la cuestión. Y bueno, ¿qué pasa ahí? En el intertanto, en vistas de esta situación tensa que se vive en la frontera, el año 1873, Bolivia y Perú firman un tratado militar secreto. Ah, Debido a que ven esta expansión chilena hacia el norte a través de estas empresas y el apoyo del gobierno chileno a ellas. Ya. Entonces dice ya, en caso de cualquier cosa, nosotros nos vamos a apoyar mutuamente. ¿Y Perú, por qué hace eso si Perú lo tenía para quién? Bueno, lo que pasa es que Perú, que también tiene intereses en el salitre, lo que pretendía el Perú era tener el monopolio de la industria salitrera. Porque cuando ellos nacionalizan el salitre de Tarapacá, bueno, queda el de Antofagasta, que es boliviano, donde hay capitales chilenos. Ay, también querían, mira cómo se arrepentirán. Al menos controlarlo, al menos controlarlo, controlar los precios. Y con lo que ellos tenían no les alcanzaba, porque está este otro salitre que salía por Antofagasta que les hacía competencia en buena medida en manos de la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Entonces firma este tratado con Bolivia para tratar de llegar a acuerdos con ellos y así controlar los precios internacionales del salitre. Ahora, como usted está pegando recién, al menos Bolivia, no sé qué sea, también Perú, no son gobiernos como Chile, una república de Chile que está más o menos establecida, ¿no? Hay muchos golpes de Estado. Sí, sobre todo en Bolivia. En Perú se ha logrado cierta estabilidad, sobre todo desde que llegó la riqueza del guano que les dio mayores recursos para poder organizar estos famosos proyectos de Estados-naciones. Entonces, en Perú hay una mayor estabilidad política. En Bolivia hay, métale, golpes de Estado y cambios de régimen. Tanto así que en 1878 hay un nuevo golpe de Estado en Bolivia y llega Hilarion Daza al poder. Ahí llega Don Hilarion que no. Bueno, y Daza no solamente llega al poder y hay un nuevo gobierno, sino que hay un nuevo régimen político porque se decide confeccionar una nueva constitución. Y esta nueva constitución es a través de una asamblea constituyente. Y esta asamblea constituyente decide que es fundamental la recuperación de los recursos naturales de la nación boliviana. Chuta. En consecuencia, deciden subir el precio del impuesto a la exportación de Salitre a las compañías chilenas en Antofagasta, lo que va en contra del tratado de límite firmado en el 74. Que ya habían pasado por alto un tratado del 60 y ahora están pasando por alto el tratado entonces del 70 de no subir los impuestos. Claro, porque ellos argumentan de que esta es una decisión soberana de Bolivia y de las cortes bolivianas y que no debiera estar amarrada por un tratado internacional. Ya. Eso es sujeto a la interpretación, ¿no? Pero la hacen, ¿no? Sí, Gonzalo. Chile, ¿cómo era visto? Chile tenía allá el blanco y el cocrán que se habían llegado reciéncitos. Que eran dos acorazados quizás de los más grandes de Latinoamérica, ¿no? Sí, o sea, de hecho eran los más potentes de toda esta zona, sin duda. O sea, Chile era una potencia militar. Marítima, claro. Dentro del contexto. Sí, 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 sí. Sí, así es. De hecho, cuando el gobierno de Daza toma esta medida, ¿no? De aumentar el impuesto a las compañías existentes en Antofagasta, a las chilenas que suponía que no le iban a subir impuesto en 25 años, en particular, por supuesto, a la compañía de salitre y ferrocarril de Antofagasta. Ahí está Hilarion Daza. Ahí está Hilarion Daza. Él es. Y falta todavía el zombero con plumas que tenía. Ah, claro, como un buen penacho. Sí, 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 sí. Increíble. Bueno, Aníbal Pinto, cuando ve que se toman estas medidas, llega la noticia a Santiago, lo primero que hace es mandar al blanco a Antofagasta. Ya. Y ahí lo chanta. Ahora, Antofagasta era una ciudad, como te decía, recientemente fundada, con una mayoría de población chilena que había emigrado para trabajar en las explotaciones salitreras y a través de estas compañías chilenas o anglochilenas. Ahora, es un acto igual de provocación, ¿no? Mandar el principal barco a un puerto que era colobiano. Y Bolivia no tenía marina alguna, ¿no? Eso demuestra también que Bolivia tenía botado el mar, no tenía barco, no tenía marina, no tenía... No, no, su presencia material en el litoral era muy menor. En este caso, por ejemplo, en Antofagasta tenían una guarnición como de 30 policiales y, por supuesto, una aduana que se encargaba de cobrar estos impuestos al salitre que eran súper importantes, ¿cierto? Para el tesoro público boliviano. Pero se lanza en esta alza de los impuestos de manera que, bueno, a la distancia se ve muy imprudente, ¿no? porque como tú rompes un tratado y te pegas esta alza de cobro de impuestos ante un sujeto que tiene dos blindados, ¿no? Parados ahí al frente y tú no tienes ni un bote, ¿no? Bueno, lo que indica que permitió pegarse ese salto a Bolivia fue el tratado con Perú. Claro, se entiende que tenía la espalda de Perú que tenía el manco Capac, tenía, bueno, tenía la independencia y un tremendo barco y tenía el Huáscar que era un monitor avanzadísimo. Ahí lo tenemos con Sombrero a Don Hilarion. Ahí está, ahí está emplumado. Ya, entonces Don Hilarion que está acá dijo, vámonos nomás, total, tenemos los peruanos detrás. Tenemos los peruanos detrás, creyendo que Chile ante esta alza, ¿no? Iba a recular y aceptar en vista del peligro de irse en una guerra contra dos países que lo doblaban en territorio y población. pero Chile a esa altura ya sabía de la existencia del tratado. Se sospechaba, se sospechaba, de hecho, se afirma que llegó el dato del tratado secreto desde la cancillería brasilera. Porque se empiezan a armar toda esta cuestión geopolítica en la cual Argentina apoya a Bolivia y Perú por los conflictos fronterizos que tenía con Chile y Brasil apoya a Chile en vista de los conflictos con Perú, Bolivia y Argentina. Profesor, yo como buen alumno para esta clase me dije, papá, y sabe a quién Chile mandó como diplomático a Brasil para evitar que Brasil se metiera en favor de Perú y Bolivia también, ¿no? Porque todos tenían los colmillos así de grandes porque a Brasil le interesaba un puerto en el Pacífico para sacar también productos hacia allá, ¿no? ¿No había canal de Panamá todavía? No, 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 para nada, para nada. José Victorino Lastarria, nuestro Lastarria fue enviado en misión diplomática. Bueno, la hizo bien porque consiguió el apoyo brasilero. Por ahí se supo entonces lo del tratado. Claro, claro. Ahí está nuestro José Victorino. Ahí está Lastarria. Ya le vamos a sacar ahí José Victorino, estamos trabajando. Vamos a sacar ahí de los vídeos. Vamos a sacar ahí ese peladero. Te llamo allá a tu barrio. A tu calle, sí, sí. Entonces, claro, esa situación hace que cuando Hilarion Daza declara que se va a aplicar un impuesto de 10 centavos por quintal a la exportación de salitre de Antofagasta, Aníbal Pinto se va a espaldas, ¿no? Y manda detrás el Cochran y a los Higgins y con tropa armada. Y esta cuestión, esta medida la iba a realizar el gobierno boliviano primero quitándole, ¿cierto?, la concesión a estas empresas que no cumplían con este nuevo impuesto y luego ponerlas en subasta pública y rematarlas. Ah. Este remate se iba a realizar el día 14 de febrero de 1879. La mañana del 14 de febrero amanece la flota chilena en Antofagasta. Ahí están. Ups. Claro, claro. Es que pasa que hay que hacerse la figura, ¿no? Igual amedrentante ver en esa Antofagasta de que tenía 5 años para ahí estacionados en la bahía a estos tremendos barcos con los cañones apuntando a la ciudad. Claro, 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 claro. Entonces, todo hace pensar como hablábamos recién que Daza se pega el salto pensando en el apoyo peruano porque materialmente Bolivia era incapaz de enfrentar una guerra con Chile en particular en defensa del litoral. Si de hecho desembarcan de estos buques un enviado ¿no? Del gobierno chileno que es Emilio Sotomayor hermano Rafael en ese coronel de ejército diciendo de que el gobierno chileno consideraba que en vista de la violación del tratado de límites por parte de Bolivia hacia Chile le daba a Chile la potestad de ocupar el territorio hasta el paralelo 23 que era el que se había tenido en disputa hasta ese momento y se ocupa Antofagasta y le dice ¿Antofagasta estaba dentro del día? Estaba dentro estaba entre el 23 y el 24 y le dice a la autoridad boliviana que bueno que se les autoriza a retirarse digamos gentilmente para evitar un derramiento de sangre porque por supuesto la cuestión era totalmente desproporcionada porque tenía una fuerza expedicionaria militar con dos blindados ¿no? y una fragata delante de una guarnición de 30 pacos ¿no? Ahí está don Emilio ahí está héroe de la guerra del pacífico sí claro sí sí por supuesto Sotomayor así es entonces claro la autoridad boliviana se queja de esto protesta enérgicamente y se retira ¿qué más va a hacer? y se va al puerto de Cobija porque ¿qué hace el gobierno chileno? dice bueno vamos a ocupar pero solo hasta el paralelo 23 no avanzan más no suben de mejillones no se van a meter a calama solo eso y esto es en el mes de febrero entonces bueno los bolivianos le dicen a los peruanos ¿y? ¿qué hacemos ahora? ¿no? Tengo este baterito mira lo que tengo acá mira el papelito que tengo claro ¿qué pasa? y Perú al parecer no estaba muy conforme con lanzarse una guerra de esa manera y envía representantes diplomáticos a Chile y a Bolivia respectivamente a negociar para desactivar este conflicto porque hasta el momento no ha habido declaración de guerra y tampoco ha habido hechos de sangre sino que esta ocupación militar que sin duda es agresiva pero de este modo ¿no? y con estas justificaciones más o menos diplomáticas más o menos políticas o sea se anduvo ahí arrepintiendo Perú ya del queso en esa área o sea Perú estaba muy preocupado y manda acá a un señor Lavalle a negociar con el gobierno chileno y les da la siguiente propuesta les dice que por un lado Chile se retire militarmente de la zona y que por otro lado Bolivia bueno se anula el famoso impuesto ¿no? y por otro lado lo mismo a Bolivia sin embargo los bolivianos dicen que no que ellos si Chile se retira aceptan negociar pero no garantizan sacar el famoso impuesto para ahora la historiografía es linda porque ahí miren las interpretaciones de la historia ¿verdad? usted lo explicaba acá dicen que este señor Lavalle venía solamente a ganar tiempo porque Perú se estaba también armando para poder cumplir con este tratado bueno el intertanto estaban todos armándose como locos por supuesto todos todos los blindados chilenos no estaban muy bien en estado el ejército chileno a esa altura eran como 2000 plazas en vista de la crisis económica y estaban en su gran mayoría en la frontera del Bío Bío la famosa ocupación de Araucanía que se había detenido y ahí estaban en su gran mayoría las tropas peruanas tampoco estaban en un muy buen estado el ejército volviano tampoco y bueno ¿qué pasa ahí? comienzan estas negociaciones y Chile le dice a Lavalle que bueno que ellos no van a abandonar ese territorio si es que Bolivia no se compromete efectivamente a bajar el impuesto porque si no ¿qué están sacando? están volviendo ni siquiera a fojas cero sino que están con el impuesto aún vigente y ahí viene esa discusión ese tira y afloja y llega la información del famoso tratado militar entre Bolivia y Perú entonces le preguntan a Lavalle oiga señor Lavalle y ¿y este papelito? ¿qué pasa con este papelito? claro y Lavalle bueno ahí ahora la sangre fría de Lavalle que dice que que bueno que su congreso no le ha autorizado discutir tales cosas así que él no puede responder a esa pregunta ¿no? y ahí vienen todas las presiones ¿no? todo esto es febrero o sea todo un mes de negociaciones y la cuestión sigue ahí como en estatus quo y bueno finalmente ante hechos consumados el gobierno peruano admite que sí existe ese tratado además hay una cuestión que agudiza digamos el conflicto que es que el primero de marzo de 1839 en vista de estas negociaciones y que al parecer Bolivia no está muy interesado en que prosperen le declara la guerra a Chile ¿a Bolivia? Bolivia es el primero declara la guerra a Chile y Chile no responde hasta ese momento ¿por qué le dicen según los bolivianos fue Chile que declaró primero la guerra? no, no, no lo que los bolivianos sí podrían afirmar con toda justicia es que hubo una agresión en cuanto a que tropas chilenas desembarcan en Tofagasta y lo ocupan militarmente eso sí no hay duda alguna pero la declaración formal de guerra la hacen los bolivianos y se entiende como una manera de hacer estallar estas posibilidades de negociación de paz 1 de marzo el 1 de marzo ah claro porque los bolivianos estaban viendo que los peruanos se estaban recogiendo estaban viendo a ver qué hacían claro ¿cómo salimos de esta? ¿cómo salimos de esta cuestión? claro estaba muy complicada la cosa entonces en vista de toda esa situación claro presionan a los peruanos los peruanos dicen sí firmamos ese tratado de paz pero dice Lavalle permítanme consultar con el Congreso para ver qué hacemos con este tratado voy y vuelvo claro y ahí Chile dice no aquí este gallo está dilatando está dilatando y a fines de marzo viene la declaración a principios de abril recién 5 de abril Chile le declara la guerra a Bolivia y al Perú a las 2 al tiro en vista de que tenían un tratado de alianza militar y el 6 de vuelta a Perú le declara la guerra a Chile o sea Perú fue el último en entrar en la guerra formalmente eso indica que no tenía ninguna ganas de meterse pero mucho por la ventana sí lo empujaron por la ventana se habrá arrepentido hasta el día de hoy de entrar a esa guerra porque en este momento entonces me imagino que la diplomacia chilena está trabajando full no solamente como lo hablamos con la astarria en Brasil sino que también con Argentina porque se podía ver que mientras estábamos en el norte peleando los argentinos podían tratar de recuperar tierra o querer tierra en el sur de Chile de hecho Bolivia y Perú en varias ocasiones intentaron sumar a Argentina este famoso tratado pero Argentina se negó y yo creo que los argentinos en ese sentido fueron muy hábiles porque mientras Chile y Perú y Bolivia se desangraban en una guerra terrible ellos sentados miraban como la Patagonia caía como decían de José Joaquín Pérez esperando que cayera la breva pelada ¿no? Obvio fueron más inteligentes sí pues fueron más pacientes y así cayó aquí hay diferencia de historia hay gente que dice que se le entregó que Barro Arana fue y dijo no entreguen la Patagonia no sirve para nada concentrémonos en el sur sí o que se mandó incluso a Arturo Pratt en estas visitas a espiar de espionaje a Buenos Aires a espiar a la flota argentina eso está comprobado sí 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 y de hecho decían que Arturo Pratt bueno tenía que andar como de gente secreto y él andaba de uniforme naval chileno porque le repugnaba andar clandestino y sapeando pero igual se paseaba ahí por el puerto y todo y bueno hacía sus notas y hacía llegar a Chile las informaciones necesarias ¿era el espía menos piola del mundo entonces? ¿se le sentaba con el uniforme chileno? claro un espía así como como con capuchas como así ah o sea estuvo estuvo entonces la posibilidad de que Argentina se sumara sí 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 por supuesto sí por supuesto a Chile le parecía que ahí lo más importante era el control del Estrecho Magallanes y en ese sentido durante la guerra pacífica se demostró que tal cosa era cierta porque eso permitía que llegaran suministros de armas particulares de Europa de manera directa a Chile mientras que los otros países involucrados en el conflicto debían pasar por un tercer país para que llegaran esos recursos caso Perú a través de Panamá en el caso Boliviano a través de Brasil una tremenda ruta además a diferencia de Daza el presidente peruano era un caballero el señor Prao sí 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 que parece que dijimos acá hasta acá la clase de hoy profesor porque ha sonado la campana ahí está con lo que significó la guerra del pacífico para la próxima clase perfecto estamos listos para la guerra ya se declaró la guerra se declaró la guerra quedamos listos en Antofagasta y la guerra se ha declarado 1879 correcto sí 5 de abril de 1879 Chile declara la guerra a Perú y Bolivia el mismo día de la batalla muy bien está buena la clase profesor qué significó esa guerra del pacífico sí tremendo tiene mucha fuerza muy interesante sí 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 y bueno y se salvaron por supuesto la compañía del salitre y ferrocarril de Antofagasta con la llegada a la gente chilena muy bien profesor que estén muy bien hasta la próxima semana hasta la próxima clase gracias por la sintonía conversaciones necesarias en el Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y por día X por la libre expresión hasta la próxima chau chau chau